Señor, ahora que en este día el manto de la Hora Suprema me ha cobijado, viene a mi mente aquel momento en que salí de mi hogar con la ilusión y la esperanza de poder darle a mi familia mayor comodidad y tranquilidad económica y moral. Gracias a ti, Señor, y a la carretera les pude dar un pan limpio y honrado y una morada humilde y sencilla. Recuerdo que frente al volante conocí y conviví con mucha gente de la cual aprendí lo bueno y lo malo de este oficio. Pero que al final de todo a ambos estoy agradecido, ya que cada viaje era una experiencia diferente. Pero por desgracia, el destino nos roba esas vivencias a un precio muy alto, el cual es nuestra vida misma. Señor, no me duele haber dejado mi vida en la carretera, mucho menos que mi carro, que era mi única fuente de trabajo, quedara convertido en un montón de fierros retorcidos, sino la pena y el dolor que provoque a mi familia. La orfandad de mis hijos, la viudez de mi esposa y las canas que pintaron la cabeza de mi madre cuando me vieron llegar en un sombrío atavío. Señor, ahora desde donde estoy solo te hago una última súplica. Dale resignación a mi familia y protección a mis amigos de la carretera. Gracias. 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 Gracias.